¡Felicidades para los niños! Es la tierra que pisamos, es el sol con su calor Las estrellas que nos guían, allí encuentro yo el amor de Dios En el agua del océano, en el aroma de una flor, la sonrisa de un amigo, allí está Dios Pero amor, no quiero pensar que todo lo que me has dado yo lo voy a desperdicar Pero no, no quiero creer que el mundo ya no mira bajo sus pies En el mundo en que vivimos, a veces cuesta imaginar Pero todo lo que tenemos, no posee tan solo un material Por la fuerza de esta pobre, solo quiero yo contar Y en el amor de Dios, está en el amor al Dios Te adoraré, te adoraré mirando a tu lado Te adoraré, te adoraré en tus cantos Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré Me postraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré por siempre me adoraré te adoraré bible callar chau te adoraré Adoraré, 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 adoraré Te 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 adoraré